Hola, soy Leina de Flautas de Amor. Les voy a explicar cómo pueden solucionar un inconveniente que se presenta en algunas ocasiones con las maderas de las flautas. Y es con respecto al tótem, más específicamente a la tabla sobre la que va el animalito, o el tótem, la cota, o en este caso, que es una tabla de flauta doble. Entonces, vamos a explicarla con esta. Lo que ocurre es lo siguiente. La madera es un material que reacciona de forma diferente a las temperaturas y a la humedad ambiente. Aunque todas las flautas que salen de aquí, de este taller, y las envío a otros lugares, a otros países, salen con una prueba de sonido perfecta, en algunas oportunidades me han comentado que el sonido, al probarla, a pesar de estar colocado el tótem perfectamente, de acuerdo a las instrucciones que doy, el sonido tiene mucho aire y no es muy puro, no tiene un brillo. Eso se debe a que la tabla de acá puede haberse pandeado. Estoy exagerando, ¿no? Pero así sea medio milímetro el pandeo, por ahí va a entrar o va a salir aire que va a impedir que tu flauta tenga un sonido perfecto. Entonces, es muy sencillo solucionarlo. Realmente no tiene ningún inconveniente. Solamente hay que escoger tres lijas. Una puede ser número 80, lijas para madera, ¿no? La otra puede ser 150, y la final puede ser una 240, una 300. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger la lija más gruesa dependiendo de la eficiencia del sonido. Si es muy poca, si es regular o si es muy grande, vamos a hacer primero, en el caso de que sea grande, vamos a utilizar la lija de grano más grueso, la 80. Para eso vamos a necesitar una mesa que esté completamente plana, una superficie plana. Y vamos a extender la lija de manera que permita hacer un movimiento suave sin desbastar demasiado para que se aplane esta superficie de acá, de la base del tótem. Luego que hayamos hecho esto, vamos a probar. Vamos a probar en la flauta el sonido que tenga. Haciendo el tu-tu-tu-tu. Es muy bueno porque de esa manera te das cuenta si la flauta ya tiene brillo. En este caso, quedaría sonando de esta manera. Es que ya está correcto. Entonces, luego, escogemos la lija 150. Le damos unas nuevas pasadas muy suaves. Y finalmente, la lija más fina, de grano más fino, la 240. Y le volvemos a repasar. De esa manera, la tabla queda perfectamente plana y no va a suceder que tenga escapes de aire, lo que va a darte un sonido perfecto a tu flauta. Eso es todo. Espero que no se te presente este problema, pero si se presenta, ya tienes la forma de poderlo solucionar. Muchas gracias.